ECIC es un espacio para la reflexión y el debate, es una revista que tiene una edición papel y una edición online en la que analizamos los grandes retos sociales y medioambientales de nuestra época. Nuestra idea de base y seguimos manteniéndola ha sido siempre crear un medio de comunicación que conecte con cualquier ciudadano. Vamos a lanzar próximamente la versión en inglés de ECIC para que las audiencias internacionales y las audiencias de habla inglesa también nos puedan seguir y vamos a lanzar también el proyecto ECIC Sound que es un proyecto de podcast en el que la gente va a poder escuchar también las noticias que generamos día a día. Nos gusta hacia dónde vamos, tenemos todas esa convicción en lo que estamos haciendo, en que es un granito de arena para intentar avanzar, cambiar un poquito el chip. Siempre nos guiamos, no por esa vocación humanista, pero añadiría también que mantener nuestra independencia y mantener esa neutralidad son tres pilares esenciales de ECIC. ¡Gracias!